...es el tema de las naciones, sus desafíos, sus perspectivas. Y yo recordaba que hace unos meses vi por ahí un programa de televisión, que no era justamente un programa cultural, ¿no? Ustedes han visto el programa de Belén Casílago, una casi filósofa de la física, física cuántica, que es ella, presentaba en su programa una entrevista a jóvenes de las universidades. Y entonces había, fue a la Universidad César Vallejo. Estaban los estudiantes de César Vallejo en la puerta de la Universidad. Y atrás decía Universidad César Vallejo. Y les presenta una fotografía de César Vallejo. Y le dice, ¿quién es? Son los estudiantes, mira. Y uno, el más vivo, como lo ve en la foto, por ahí, como agarrando así, un filósofo. Un filósofo. Y así va siguiendo. Con una foto de Grau. Grau, Barbudo, claro. Ya no, ahora eres estudiante de la UNI. Grau. Lo pido. Ciertamente no era cantante rojo, porque era un poco viejo. Entonces, no sabía quién era. Estudiantes de universidades que no saben quiénes son dos símbolos de una nación. Ese es un síntoma peligroso, es un perversión de una nación. ¿Por qué? Porque la nación, ¿qué cosa es la forma de una nación? Es una comunidad que se siente identificada con su tradición, con su historia y con su futuro. Y por más que no sepa el nombre y el apellido de todos, ni tenga vínculos directos con la gente, se siente que forman parte de una comunidad que avanza hacia algo. Eso es una de las cosas que en el Perú está ahora aparentemente en desconocimiento. Más saben sobre esto de guerra, si se enamoraron, un útil a otra, que sobre lo que realmente ocurre en el Perú. Hay un problema fundamental sobre la nación, pero no es solamente un tema mediático. Es un tema de la propia condición de la nación de la paz. ¿Ustedes creen que tiene algo que ver Tupacamar con Bolívar? ¿Tiene algo que ver? Son implodosos de la historia. A ver, a ver, explícalos a todos. Ahí empieza la revolución, ahí empieza a ver... Tupacamar fue uno de los personas que inició la independencia. Y ahí viene lo que es la libertad y la república. Bueno, está muy informado. ¿Ustedes creen que hay un debate académico y político con lo siguiente? ¿En qué momento empieza la independencia de Perú como nación? ¿Cuándo empieza? Entonces, para... Me recomiendo que lea los textos de José Carlos Gretz, respecto a la guerra de la cual es la matriz iniciatoria de Perú como nación. Entonces, para algunos, que son de la corriente llamada hispanista, que se desarrollan sobre todo a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y que ahora algunos quieren revivir, dicen que la nación peruana es una nación que tiene dos componentes. Las piedras, que nos dejaron los incas, y la lengua, la cultura y la religión que trajeron los hispanistas. Esa es la nación peruana. O sea, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, nos dejaron monumentos. Ahí está, qué bonito los monumentos. Esa es parte de la nación, pero son piedras. Por eso el siglo XIX, quienes dominaban el Perú, decían que lo que había que hacer era traer extranjeros, había que traer europeos, había que traer otros extranjeros para cambiar el Perú, porque la población indígena era la expresión del atraso de Perú. Como es decir, un famoso novelista, un de crónica, Ricardo Palma. Ricardo Palma decía que hubo un problema de poder que había demasiados ambos. Y uno ve la foto de Ricardo Palma, y él es descendiente, afrodescendiente. ¿Por qué? Porque había una idea de una concepción de raza, como elemento de diferenciación y de clasificación de la sociedad, en lo cual a la nación correspondía a un determinado grupo étnico, ordenado rasgo de color de la piel. Y ahí estaba la virtualidad. Eso tiene desde los españoles. El tema del Perú como nació, y esa es una de las singularidades que tenemos nosotros, es que tenemos una base civilizatoria propia en un mundo de evolución. No es una base civilizatoria que se ha quedado congelada, fictificada, es un mundo de evolución. La pregunta es, ¿esa base civilizatoria es la que trajo Europa a través de la conquista? ¿Y encontró aquí un continente disperso, desierto, con gente salvaje que solamente hacía normalidades, que la domesticó, la cristianizó, o aquí encontró una civilización? Esa pregunta, hay grandes estudiosos, Hegel, ¿sabe quién es Hegel? Es un cantante de moda, pero también es un filósofo, también es un filósofo. Pero Hegel decía que en América, que el filósofo alemán decía que el mundo iba a llegar hasta el estado cruciano, que iba a ser el fin de la historia, Hegel decía que en América había geografía, pero no historia. Pero los pueblos de América no eran parte de la historia, no tenían sentido en la historia. Y cuando vienen los españoles, ¿cuáles son las discusiones fundamentales que hacen las cortes en España? España, el rey, los clérigos, los igleses, ¿saben cuáles son las discusiones fundamentales? Si esos seres que habían encontrado, tenían alma o no tenían alma. A ver, miraban así, rascaban a ver qué pasaba, y era una discusión que no era simple, ¿por qué? Porque en la legislación española, ellos decían que si no tenían alma no eran seres humanos, y por lo tanto no eran propietarios de esta área, no había que negociar con otro rey, no había que negociar con otro poder, simplemente todo estaba vacío, había que ocuparlo, había que conquistar, había que colonizar. Entonces nuestra base nacional tiene un momento de encuentro, de choque, de contradicción, pero tiene una base previa, base previa que muchas veces se ha escondido, se ha anulado, y que recién se está reivindicando con más fuerza ahora, con mucha más claridad. Y tiene que ver con un concepto que es decisivo para entender la nación, que es el concepto de civilización. ¿Qué cosa es civilización? ¿Es portarse de buenas maneras en el mes y saber cómo se agarra el pendiente del cuchillo? Esa es su manera de cubrirlo. Pero eso no es exactamente el que está en la civilización. ¿Qué caracteriza para analizar a los árabes, o a los europeos, o para analizar a los rusos, o para analizar a los chinos? ¿Qué caracteriza para decir civilización? ¿De qué estamos hablando? ¿De una lengua? ¿De una lengua? ¿De una lengua, un estado, costumbres? Cultura, tradición. Cultura, tradición. Conexión también. Todo eso forma parte de una cosa decisiva. ¿Cuál es el asunto decisivo? El ser humano aparece en un solo sitio. Originalmente la especie humana ya se ha descubierto ya, por mal que le duela a quien le duela, al ser humano todos venimos de África. Eso ya es aceptado por todas las corrientes, todos venimos de África. Ahí salen los primeros homínidos que empiezan a tener lenguaje, a organizarse y a reconocerse desde el otro, como comunidad. Ahí empieza. El ser humano tiene una capacidad en ese desplazamiento por varios grados de responder a los desafíos de la geografía, al desafío del medio ambiente que se encuentra. Es distinto el desafío geográfico de Europa, que tiene el Mediterráneo, con el punto de conexión, que el desafío geográfico de China. Es un continente cerrado, los chinos también son autónomos desde mucho tiempo, que el desafío geográfico de América. Y tenemos otras condiciones de integrar. Son diferentes los desafíos geográficos. ¿Qué cosa hace la civilización? Es la respuesta que hace la especie humana ampliando sus capacidades productivas para poder vivir mejor, para poder tener una vida más adecuada, para poder tener una vida buena. La civilización no es, como quiso estallar el mundo occidental, ya no en el ejército de la conquista, sino en la época del desarrollo industrial, que todo se basaba en el mercado, en la razón que ve costo-beneficio individual. Es la razón individual, es el foguito cartesiano, y yo pienso, luego existe, que hace cálculo racional económico. Pero eso es ahora lo que está de moda con el nivel liberalismo, el cálculo racional económico es lo que manda. Y eso sería la base de la civilización. Es así, el ser humano se reconoce no porque hace cálculo de beneficios, sino se reconoce por el otro, el que dialoga con el otro, el que vive con el otro. Porque a través de una comunidad podemos tener lenguaje, podemos tener sentidos, podemos tener esperanzas, podemos tener sentimientos y podemos tener también razón, ejercicio de razón. Y podemos transformar lo que hay a nuestro alrededor para poder vivir mejor en conjunto. Entonces la respuesta que se da en los diversos escenarios geográficos por parte de los diversos grupos humanos es lo que crea variada civilización. Hay muchas civilizaciones. La civilización africana, por ejemplo, tiene unas características circulares. La civilización del desierto árabe tiene otras características. La civilización europea tiene otra, la China tiene otra. Y la civilización en nuestro continente tiene otra, porque tiene otro desafío al cual responde relativamente, con sus propias maneras de afirmarlo, de desarrollarlo. Entonces, el punto de partida de nuestra nación es nuestra base latina civilizadora. Es el punto de partida. Y en la base latina civilizadora, ¿qué caracteriza a nuestro desafío geográfico de las capacidades humanas? ¿Qué nos caracteriza? ¿Cuál es lo singular? Mirando el conjunto de América, pero veamos específicamente el Perú. ¿Cuál es nuestra característica más singular que va a marcar todos nuestros desafíos de ese territorio desde los primeros grupos hasta la actualidad y al futuro? Es la base para ver el futuro. ¿Cuál es? ¿Qué tenemos de singular? La comunidad de los Andes y la Sáenz. Los Andes y la Sáenz. ¿Pero qué significa los Andes y la Sáenz desde el punto de vista de la capacidad de reproducir la especie humana? ¿Qué significa? Los Andes son más altos, los medias oroches. ¿Pero qué más significa? El desigual de la Cáenz. Es una manera de pensarlo, pero el desafío y el sí mismo, ¿qué características singular da? ¿Qué cosa existe en los Andes que no hay en otras partes del mundo con esas fuerzas? La adaptación de los niños. ¿A qué? Los niños. Ya te vas acercando, te vas acercando. Si uno hace un viaje, ustedes no se habrán ido a un viaje a un colegio, con los familiares, aquí cuando quieren llevar a un conocimiento de todos los pisos ecológicos, los niños van a un carro, lo llevan hasta allá arribita, pasan por Típio, y luego van hasta Tapa. Y se meten hasta el centro. Uno pasa ahí en menos de 12 horas por todos los pisos ecológicos que hay en el mundo. En el Perú tenemos variados pisos ecológicos muy cercanos y complementarios. Desde el comienzo de la civilización en el Perú, a un determinado nivel se encuentra el pescado, que es proteína básica en el Perú desde siempre. A otro nivel se encuentra el clima, la temperatura, los suelos para el dulce de papa. A otros niveles está el maíz, a otros niveles están los camellos, son niveles distintos, pero todos son complementarios. La condición de pisos ecológicos complementarios, de ecosistemas complementarios, no se da en todo el mundo. En Europa ¿qué hay? Son bosques inmersos, son fraderas llenas de bosques. Aquí han querido traer las tecnologías y la manera de vivir. De Europa por lo que no tenemos esa condición de bosques, aquí tenemos otra cosa que es distinta pero singular y decisiva para nosotros. Esa cercanía de pisos ecológicos distintos y complementarios es el sustento de la reciprocidad antiga. Esto es, no solamente la altitud, que es alto y bajo, sino que para vivir la especie humana tiene que vivir junto con otros, tiene que intercambiar con otros permanentemente. Ese es un rasgo en esa civilización. cuando uno ve, cuando va cualquier circunstancia, hasta ahora hay trueque en determinada zona de Perú. Pero donde hay más comercio también se mantiene esa constante de reciprocidad porque es una característica no romántica, es una característica geográfica marcada para las funciones de vida. Sin esa reciprocidad no podríamos vivir. Si alguien se le ocurría aplanar los santes se acaba el Perú. de no desnudir o no saldrá. Ahí está una de nuestras fuerzas. La costa es chiquitita, la granza es grande. Nuestro desafío ambiental ahora, ¿en qué consiste nuestro desafío ambiental? Nuestro desafío ambiental es que hay calentamiento global en el mundo, sí, no les emitimos mucho gas en el mundo invernadero que mantiene en la atmósfera, nosotros emitimos casi nada. Pero sí, el cambio climático global afecta justamente a esos ecosistemas complementarios. Los afecta seriamente y si no hay un adecuado tratamiento debajo de 5.000 metros no va a haber glaciales en el que a 20 años que son la fuente de agua. Los sapos en el Perú, qué bonito los sapos, los sapos, los sapos son el inicio del ciclo hídrico y ahí viene el conjunto del ciclo hídrico para la costa, para el cierre y para la Amazonía. Pues no va a haber sino ni 5.000 metros para arriba. Hay que crear otra forma el ciclo hídrico y con el cambio de todo el ciclo hídrico hay que generar no la desaparición de la reciclosidad sino otras condiciones para poder desarrollar la vida humana. Hay que desarrollar otras capacidades productivas. Esa es la idea central. Su principal teórico es Carlos Marx. Gran teórico. ¿Qué dice Marx? Que es en el fondo la vida en sociedad. Son las capacidades que el hombre, el ser humano como especie de vida desarrolla para tener una vida mejor. una vida mejor no solamente en el sentido de más comida o más plata. Una vida mejor en el sentido de más desarrollo de las personas, de más desarrollo de sus emociones, de sus razones, de sus intercambios. Eso es una vida mejor. Entonces, la idea fundamental que hay que repensar es de esa óptica de civilización. No es de la óptica de los catachines y quiénes son los héroes del Perú. ¿Cuáles son los héroes del Perú? Uno o dos los presidentes. La historia del Perú y la historia de sus presidentes. Esa es una mala manera de entender la historia. En primer lugar, la historia de sus poblaciones que van adaptándose a estas modificaciones del ambiente y lo van adecuando. Lumberas tiene un trabajo importantísimo. ¿Qué dicen Lumberas? Por ejemplo, ustedes saben lo que son los camélidos. No es un cigarrillo en ese momento. Los camélidos son un tipo de ganado. Los camélidos viven en altura. Los camélidos, dice Lumberas Jesús, yo espero que lo ha demostrado, que existía el guanaco y existía la llave. Pero los grupos que vivían en ese momento tenían un problema. Porque ahí había, pues, bastante cambio de clima, había periodos de helada muy fuertes. Entonces necesitaban dos cosas. Proteínas y abrigos. Entonces, para lo que miran sus estudios tecnológicos le demuestran que la especie humana que existía en el Perú fue probando, fue probando de qué manera iba a poder tener proteínas. Y la mejor manera de hacerlo era generando una especie de camélidos que pudiera ser materia de comida humana cuando estaba joven. Así se formó la parte. Y que al mismo tiempo iba a tener unos pelos que iban a abrigar muchísimo. Entonces la alpaca es desarrollada según señalas o el propio ser humano para poder tener abrigo y para poder tener proteínas. Y esa es una construcción humana del ambiente. Es una interrelación con el ambiente. Si han desaparecido a los camélidos en el Perú y se desaparecen los que viven en la parte alta cuidando las alturas que es el origen de las aguas en el Perú sufriríamos un problema muy serio, muy grave. Pero eso nos considera que no va a la realidad y no tiene ningún interés. Está abandonada. Y eso es uno de los temas cruciales. Entonces, un primer tema para ver el Perú como nación tenemos que ver su base civilizadora. La base civilizadora no es estática. ¿Cuáles son las bases civilizadoras en el Perú? Originalmente no nos quedamos solamente mirando a los siglos pasados. Luego viene la conquista, vienen los españoles, traen su Cristo del Palo y su buena canción sobre Lima sobre eso, los conquistan, traen sus costumbres, traen sus lenguas, se imponen, luego traen también a los esclavos, los afrodescendientes, imponen la esclavitud o la mita en Potosí con los obrajes y todo eso que impone genera que en el Perú haya varios grupos. Por eso, Tupac Amaro cuando hace su primera actividad, su primer acto preparado durante casi una década, Tupac Amaro lo hace a justicia a un corregidor. ¿Quién se había molestado con él? ¿Le había tirado una cachetada? No. Está acabando como un símbolo de la opresión, como un símbolo de la esclavitud. Está intentando acabar con la esclavitud. Y llama a todo el cuerpo a la nación. Llama a uno de sus principales lugar que era Oblitas, que era un afrodescendiente. Y está baleado con españoles. Estaba en América. El Tupac Amaro plantea una alianza del conjunto de la fuerza de la fuerza de la nación. El Tupac Amaro por eso es no es un peleador que estaba peleando para pagar menos impuestos. El Tupac Amaro estaba peleando para ser una nación independiente, sin esclavos. O sea, sin obrajes, sin mita minera, porque la mita minera era llevar. Pero la mita es una costumbre que venía de la época. La mita es el trabajo que se ofrece para obras comunes. Lo que hace Toledo, el Virrey Toledo, no el presidente, el Virrey Toledo, lo que hace él es organizar el trabajo minero en Potosí con el Mercurio. Antes, no es otra también parte de la historia, disculpe, lo que sé en la otra historia, pero sí que no salía nada de minería. Mentira. Los moririanos tienen un excelente estudio que muestra que los primeros 50 años de explotación de Potosí bajo viaje en la justicia española se hizo con los incas. Porque los incas explotaban Potosí y tenían unas guayras chiquitas así que sirven para separar los metales y separar la plata y el oro y poder hacer una separación de metales. Cuando viene Toledo a organizar el Virrey Nato, él trae el mercurio para que el mercurio haga esa separación. ¿Y saben cómo se hacía la separación? La separación se hacía poniendo toda la tierra con el mineral en unas pozas y en esas pozas echando mercurio y encima del mercurio unos tablones donde estaban los mitallos pisando los tablones para hacer la separación. O sea, los mitallos estaban respirando el mercurio, era veneno directo. Por eso cuando los mitallos iban para allá iban llorando que iban a la muerte. Esa era la mitad de Potosí. Cuando tú acabas traté de acabar con eso y juntar a todos. Esa es la segunda idea que quería decir de nación, por eso tomo el tema de Tocos de Tocos. ¿Qué cosa es nación? Primer concepto, civilización. Primer concepto, nación. ¿Qué cosa es una nación? Para uno que se ha ido con la fiesta y lo tratamos, les recomiendo que vaya a la Mucha Carmen que es una fiesta fundamental. Además, ahí pueden encontrar mi primo que es una de mis grandazas y perros de los ojos así azules y perros blancos porque es la manera carnavalesca de burlarse de los conquistados. En Pau Cartago ahí uno encuentra todas las expresiones. Tiene en cuenta las expresiones superpuestas unas como otras. ¿Cómo se van a identificar gentes diversas? Una manera de identificar gente diversa y sentirse comunes es cuando se construye una narrativa. Entonces, las naciones no han existido siempre, los estados nacionales no han existido siempre. Los imperios, el imperio de Felipe II, los imperios de los otomanos, los imperios de los chinos, el que hay mexicanos, todos esos imperios creaban una narrativa. El emperador era generalmente un ser mítico que dependía de un ave o dependía de un animal o dependía de una fuerza especial y él generaba su propia generología de poder. Cuando algunos pueblos deciden tratar de formarse en población, construye muchas veces una generología de pueblo liberador. La expresión más clara es el pueblo israelí, que asume la teología y se plantea como el pueblo enviado por Dios para acabar con el pecado. Otra genealogía es la otra manera de entender una genealogía que se acuerda al himano o Hitler que construyó una historia. Una genealogía por la cual el pueblo del himano estaba llamado a acabar con las limitaciones del mundo construyendo una raza especial una raza aria que iba a ser una raza pura en contra de todas las contaminaciones que tenía todo el resto. Entonces para eso construyó el intento de una Europa racista dirigida, hacía experimentos con los judíos, a ver cómo si la raza se veía como jabón, hacía cosas de barbaridad porque tenía ese concepto. A veces las naciones se construyen una teoría, una mitología, una narrativa que es una narrativa providencial, se quiere dar un sentido histórico, metafísico de futuro que es lo que justifica la barbaridad del presente. Pero la nación no es exactamente eso, esas son ideas deformadas de la nación. Otros dicen la nación es simplemente el encuentro de los anónimos. Por ejemplo, cuando la gente sale a las calles porque el Perú ganó un partido de fútbol, bueno, ustedes dicen que no es un partido de fútbol, quizás ni dicen y se encuentran en la calle y se abrazan y dicen hermanito, ganamos, ahora ya se lloraría la gente, se ocurriría eso, porque estamos tan mal que... Había esa circunstancia. Cuando uno va por el mundo y un aeropuerto ve una persona, a veces por ver cómo camina y dice este peruano, o cómo se acerca el peruano, a veces con su timidez, cómo está así, no sabe si agarra el teléfono, es igual que el peruano. Entonces, hay determinado y uno no sabe su nombre, su apellido, qué se dedicó, qué se dedica, ¿por qué? Porque hay un cierto rasgo común, es una especie de espíritu de familia, una cierta identidad común. Esa identidad entre anónimos es una característica de la nación. Hay un teórico que dice que la nación es un plebiscito de todos los días. O sea, todos los días afirmamos que somos comunes, que tenemos una cosa en común. Hay instituciones que ayudan a crear eso. ¿Qué instituciones? En el Perú, ¿cuáles son las instituciones que ayudan a crear ese sentido común? Esa es una situación poderosa para eso. Pero también el servicio militar unido también. También el lenguaje, la escuela. La escuela, en la historia de los estados de nación, es el principal instrumento para tener una narrativa común. La escuela, en el Perú está tan mal la escuela que nadie sabe quién es Jorge Chávez, no sabe quién es Ezequiel, pero la escuela es ese instrumento de narrativa. Pero eso no basta para ser una nación. La escuela sirve la narración común sirve, pero la nación es mucho más. La nación supone que los integrantes de esa comunidad tienen un destino común, aceptado, pero viven en una nación. Y ponen ciertos límites que son límites territoriales, ese es el Estado de la nación, el Estado pone límites. Nosotros, como país, tenemos una situación muy especial, tenemos una base civilizatoria andina, que es andino-amazónica, porque aquí la costa es una franjita chiquita y la costa es parte de los Andes, y los Andes no habría costa. Y la Amazonía está vinculada directamente, siempre hay intercambios. con esa base tan amplia de civilización, tenemos, en cuanto a la conformación de las naciones, unos límites territoriales que han ido cambiando mucho. Y tenemos la composición de grupos céntricos muy variados que se han ido identificando. Ahora uno puede decir, ¿quiénes compone como grupo céntrico la nación peruana? ¿Solamente los quechues? No, también los quechues. ¿Los aymaras? También los aymaras. Los quechues son parte de la nación peruana. Los quechues. ¿O son extranjeros? Son parte de la nación peruana. Porque son los mismos que ya se han formado parte de ese destino que no. A continuación como un, si se no pueden hacer, pero aceptando que no vamos a la nación común. Los afrodescendientes también son parte de la nación peruana. Un momento en el cual los afrodescendientes dicen, no, no vamos a ser solamente africanos, no peruanos, que después ya se dieron cuenta que estaban aquí en el estado del sur. Somos parte de una nación. Entonces, ¿qué caracteriza la nación en ese destino común? Una voluntad de querer lograr una vida mejor para todos. O para algunos. O algunos disfrazan su vida como, si ven que yo vivo bien, todos van a estar contentos. Entonces, la manera que como se define la nación es por ese destino común. y hay un tercer concepto, que es el concepto de territorio. Las naciones y las civilizaciones no son temas que andan en ambientes sueños, no son discusiones conceptuales, no son discursos conceptuales, están por bases territoriales. Nuestro cuerpo se expresa en un territorio. El territorio es más que la geografía. El territorio es cuando la geografía ya ha sido incorporada a la vida humana, es una corporalidad, es una expresión de la corporalidad humana. Tenemos un territorio que es variado, completo y muy diverso. Y un territorio que es singular respecto a otros territorios. Entonces, nuestra afirmación en el territorio es sustento. El Perú es costa, cierra y amazonía. Esa es la visión más clara del territorio desde el punto de vista esquemático. Los territorios que miraron como ecosistentes. Somos un conjunto de ecosistemas complementarios integrados. Eso es lo que estamos con territorios. Y hay que saber en esos territorios entre todos vivimos. Y hay un último concepto de ese concepto que tiene que ver con el poder. No hay nación sin definición de poder. ¿Qué es el poder? ¿Cuáles eran las primeras formas de poder? Yo soy profesor San Martín de siempre y unas clases ¿cuál es la primera forma más básica y más elemental del poder de los grupos humanos? ¿Dónde está el poder de los grupos humanos inicialmente? ¿Dónde suponía que estaba? La que hablado del clan. ¿Dónde? Los clanes. Los clanes. ¿Pero dónde residía el poder? La economía. La economía. La economía. Hay momentos en los cuales los seres humanos están agrupados y empiezan a usar lenguaje, las señas, tienen que sobrevivir. Para sobrevivir pueden estar en juego, tienen que defenderse, tienen que alimentarse, tienen que cazar. Los primeros núcleos humanos son los de cazadores. ¿Quién es el que tiene el poder en una sociedad de cazadores? El más fuerte. El más fuerte. Pero el más fuerte ¿en qué está inscrita esa fuerza? Tiene fuerza. La fuerza física. O sea, el que tiene las condiciones físicas para poder cazar, ese es el jefe. Pero el día que está cazando y se le rompe la pierna, hándate a los dueños. Otro es lo que pasa. Entonces, el poder está inscrito en el cuerpo de 10 sociedades. Pero luego la sociedad se desarrolla más, empieza a tener conocimiento, pasa de ser cazadores a ser agricultores, empieza a cultivar la tierra, saben que si ponen una semillita, así como si ponen una semillita en otro lado a un niño, si ponen una semillita va a salir algo más. Entonces, empiezan a manejar, empiezan a tener conocimientos. Y alguna gente vive un poco más y maneja esos conocimientos. Entonces, empieza a haber otra relación de poder, cuál es la sabiduría del conocimiento. El almacenar el conocimiento cuando no hay escritura es una forma de poder. Pero hay un poder que en los dos momentos está junto, que es el poder de género. Porque igual que los seres humanos hacen una primera distinción. La mujer es la que la luz y el hombre se responde a la semilla. Y eso que nos han dicho que era una cosa natural, que es una cosa social. Hay sociedades aquí en el Perú existen, en el mundo amazónico, donde el hombre tiene dolor de pato. Grita, y la mujer está ahí como el hombre grita, mientras no se le va a dar la luz. Son unas maneras de entender la vida social. Pero, en el mundo occidental, cuando viene la generación eudocéntrica, se entiende que el cuerpo era el cuerpo del hombre, donde estaba el poder, y la mujer era el cuerpo receptivo. Entonces, la diferencia del género, entendida como diferencia de sexo, reducida a diferencia del sexo, es lo que establece también una forma de poder, que es el poder patriarcal. Y eso es la deformación de las relaciones humanas. A partir de un momento que no se le corresponde en ninguna forma de poder. Entonces, el poder del cuerpo, el poder escrito en la sabiduría, y el poder en la relación de los géneros. Pero eso no basta, porque el mundo en el cual se realizan los seres humanos en funciones distintas. Uno va a cazar, otro tiene los comportamientos, entonces tiene que decidir algunos temas de autoridad. Hay que discutir algo. Al comienzo son los viejos, el consejo de ancianos, pero luego alguien tiene que decidir. Entonces, el poder puede ser un poder político. Es una legitimidad de tomar decisiones. Eso es el informe de la política. Todos aceptan que esa persona, tú, aquí tú eres la que toma la decisión. Nos paramos o nos sentamos. Tú tienes el poder para decirlo. Porque está aceptado por todos. Puede ser una regla, puede ser una cosa hecha práctica, puede ser una norma cultural, puede ser muchas cosas. Ese poder político construye estados y tiene formas distintas a los estados. El estado esclavista no es igual al estado feudal, no es igual al estado burgués, son estados distintos. Pero son formas de poder. Y ahí el poder viene a ser una cosa que se mistifica. El que tiene ese poder político, su mistificación es creer que el poder político es como si lo tuviera en el cuerpo. Se vuelve como si fuera el primer poder. Entonces ya es la broma esa que dice la profesión congresista no te vas a creer que vas a congresista toda tu vida porque no es una piel que te lleva. Algunos no creen y están que hacen locos, locuras para no tenerse ahí. O los reyes tenían esa idea que el poder estaba en ellos, que la familia había sangre azul, no sé si la gente tiene sangre azul, pero había sangre azul que eso era lo que le daba el poder. Había dinastías, la idea de dinastías era eso. El poder era hereditario vinculado al cuerpo de un nuevo grupo social que estaba en el poder. Entonces el poder político en el fondo es la legitimidad aceptada. La gente acepta que dirija, que decida. Puede aceptar por razones absurdas, puede aceptarlo con un consenso nacional, puede aceptarlo con una deliberación. Entonces el poder estructurado por eso pasa un poder feudal es el propietario de la tierra que tiene las armas. Es el poder feudal. Cuando los reyes se ponen y tienen la cristiandad europea, es el poder feudal entre los señores congales. ¿Quién dirimía? Roma. El Papa decía, Cristo dijo que él, ella, ella es la que tiene el poder. Ella la mandaba por Cristo, venía. Venía la familia de los hereditarios. La revolución precisa en qué consiste. se construye una represión en el Estado. Y había un tercer Estado que era el Estado del pueblo que iba a las asambleas a gritar, estaba ahí. Y un día el Estado del pueblo dice, oiga, pero aquí están los terratenientes, está el Rey y estamos nosotros. Y el Estado somos nosotros, dice, y le corta la cabeza a la monarquía y se acabó la monarquía y vino la revolución muy grande. Eso es decir, los ciudadanos son los que tienen el poder. El poder está en ser ciudadanos, en tener condición de ejercer derechos reconocidos por todos y derechos de igualdad de condiciones. Por más que sea diferente la condición de que se está en la ley de las personas. Entonces, la ciudadanía es una conquista en relación al poder, es una modificación de la legitimidad del poder. Esa es la ciudadanía. Y hay varias formas de organizar el poder de la ciudadanía, las formas democráticas, hay varias formas democráticas, hay regímenes democráticas que son presidencialistas, que son parlamentarios, hay varias formas de regímenes democráticas. Pero todos son formas de poder. La manera como se concentúa esa forma de poder, ya cuando son instituciones políticas, es el concepto de la república. República quiere decir los asuntos públicos tratados en común, resueltos en común. Eso es una razón. Pero la república no es necesariamente democrática. Hay repúblicas plutocráticas, de los poderes económicos, hay repúblicas oligárquicas, de los grupos pequeños de poder, hay repúblicas terratenientes, donde ese grupo pequeño estaba trabajando en el poder de la tierra. Hay repúblicas que ahora yo denomino lobistas, son los intermediarios, que son los que negocian, que le quede siempre un sencillo en el bolsillo o un poco más, que es una república lobista, esa es la base de su poder. Y hay república de los ciudadanos, el poder que está organizado desde los ciudadanos, de la forma legítima de reconocer y de formar. Estos cuatro conceptos tienen que ver con el desafío actual del Perú como la ciudad. Si nos sumamos y miramos todos, ahora en este momento podemos hacer una larga república de la historia, ahora estamos en un momento crucial de la historia del Perú como la ciudad. ¿Por qué? Digamos, tuvimos por la independencia la instalación de la marcanización de América Latina, nosotros somos parte de una patria grande de América Latina, se marcaniza en todos los países, y el Perú es controlado por los continuadores y los conquistadores que forman una república hacendaria. Pero esa república hacendaria estaba dirigida por una élite en albiel o comercial, que era la que importaba de esclavos, traía los bienes para los repartos, y la que le daba plata al rey para que enfrentara a Tupacamar y a todos los que vivían en la independencia. Esa república, ese grupo, esa élite domiliaria, mercantil, una vez que se hace la independencia, ella sigue y luego toma el poder. y ejerce el poder y pone a sus representantes. La han llamado, historiadores han llamado que es la república militar guanera, no es exacto, había muchos militares, pero el poder lo tenía el tribunal del consulado, las cámaras, ahora es la cámara de comercio, ellos pagaban los impuestos, ellos ponían la plata y lo hacían todo. Y eso funciona en el siglo, casi todo el siglo XIX. Y son los que se llevan todo el negocio de los guaneros. Esa república mercantil guanera se mete a las haciendas y cuando se acaba el guano se vuelve una república terrateniente en base a las grandes haciendas, eso es el fin del siglo XIX y casi todo el siglo XX, buena parte del siglo XX. Hasta Velasco Alvarado que acaba con el siglo XX, como régimen de siglo. O sea, la base del poder, ¿ustedes han oído, han escuchado hablar del Club de Azulú? No es un partido de Azulú, es un grupo donde siempre va a Leyes y ahí pueden encontrarla remorzando ahí. En el Club Nacional ahí se decidía quién era ministro y quién caía de presidente. O sea, ahí estaba el grupo del poder terrateniente, los grandes hacendados que tenían grandes latifundos. Lo que hace Velasco se acaba con latifundos. Era un gobierno militar, que hay varios balances, hay que discutirlos, pero una dictadura militar, pero reformista. En el momento en América Latina había dictaduras militares fascistas. Velasco no era una dictadura fascista. En Argentina hasta ahora están encontrando a los desaparecidos. En todos los determinos que hicieron hacer, también en Brasil. A Dilma Rousseff cuando las hicieron tumbar ahora en la segunda vuelta en la campaña electoral, ella se puso con su foto cuando había sido postulada justamente por la dictadura militar fascista que era en Brasil. Pero no tenemos otra dictadura reformista que acabó con el régimen de terratenientes. Pero desde ahí hasta la fecha el Perú está entre dos grandes posibilidades de república. Porque ya no hay base de poder terrateniente en el Perú. Ya no hay grandes asignas. Hay latifundos pero no tienen el poder que tuvieron. Ahora lo que tenemos es un grupo económico que es intermediario financiero. Ahora el capital en el Perú no es el capital mercantista sino que es un capital financiero. ¿En qué consiste en ese capital financiero? Yo te doy 10 soles y te voy a sacar 15. Yo hago dinero de mover el dinero. La gente vive con sus tarjetas de crédito. 6, 7 va pagando todos sus créditos. Ese es el capital financiero. Se mueve todo esto con el dinero. En el Perú lo que tenemos es un grupo que instauró, quiere instaurar una república novista basada en ese poder del capital financiero. Que no le interesa el desarrollo industrial, no le interesa la producción, no le interesa la formación de la población. Nosotros tenemos una condición que se llama el mono joven. ¿Saben qué es el mono joven? No es que estén en una plaza en el rocillo. El mono joven es que en la pirámide de edad hay un momento en la sociedad que dura 20 o 30 años donde la mayoría de su población está sin edad de trabajar. Ahora tenemos ese momento. Ese momento se vuelve crucial ¿para qué? Para que esa población joven en la edad de trabajar aprenda conocimientos, desarrolle conocimientos, aplie habilidades, tenga identificación con sus grandes símbolos de nación. Eso es un momento clave para consolidar una nación. O si se pasa eso vamos a tener muchos viejos perdidos. Porque va a crecer el número de viejos sin haber resuelto el tema de la producción de la nación y la producción de la capacidad de la nación. Eso la república lo vista no lo resuelve. Entonces tenemos al costado de la república lo vista otra república que es la república ciudadana y que tiene sus bases materiales que no aparecen que a veces que a veces la gente con esa red de los políticos termina deprimida, desesperada, hermanito, vamos a tomarse un trago porque este país no va a ninguna parte, estamos perdidos ya, no, aquí para qué vamos a perder tiempo si no hay nada, no hay futuro. Es mentira, es una construcción que normalmente para que pierda la legitimidad. Miremos la historia de Perú de verdad en los últimos años. Veamos las bases materiales de esas repúblicas de ciudadanos. Ustedes saben que en Perú parte de la destrucción de la república de la tecundita fue la reforma de Velasco. Pero, ¿quiénes tomaron la tierra? Velasco sobre todo hizo una reforma agraria cooperativa en la costa norte, en las grandes haciendas y los militares tomaron ese control. Pero en Puno, en Puno, los campesinos, las comunidades campesinas dirigidas por la fuerza de izquierda, las comunidades campesinas tomaron un millón de hectáreas en alianza con la fuerza armada para enfrentar a senderos luminosos, no para apoyar a la dictadura militar, para ampliar su base económica, social y de legitimidad. ¿Por qué no entró senderos luminosos a la convención? Porque fue el primer lugar de los campesinos que van a la tierra, los carregidos, llamados las tierras. Y tenemos en este momento en el país entre 5 o 6 millones de hectáreas de una economía que se llama economía familiar y comunitaria, que es la que produce el 70% de los alimentos que consumimos los peruanos y que además mantiene vínculos con todas las ciudades. Yo no había estado en Tanas, estaba con mi familia, y vamos a ir a una fiesta. Hay una fiesta ahí que les recomiendo que vayan, que es muy bonita, en las partes altas, y uno me voy a una escolar y había un italiano, y me dice, no, no vaya, todos están borrachos, y yo dije, che, y vean, eso es bonito. Voy a ir a un taxi, y el taxista era un niño, que tenía su hacienda, no su hacienda, tenía sus tierras, el puno, que estaban ahí, desarrollándose, y él trabajaba como taxista y yo empecé a cortar. No, no, ahí se arriba están todos, y ciertamente estaba todo arriba, en la fiesta de las aracitas. ¿Sabes lo que es la fiesta de las aracitas? Ah, todo puesto, todo puesto, ¿saben? ¿Saben qué cosas estoy seguro que he hecho? En la fiesta de las aracitas uno agarra un objeto y lo pone en la tierra para que haya un deseo, entonces uno puede agarrar una casita, un carro, o un título universitario, y el cual no puede ir, ahí está. en esa circunstancia uno ve como el mundo agrario peruano está vinculado por las zonas urbanas, migra por todas partes, no está fuera de eso, es una fuerza. Entonces, ¿han visto la película? ¿Cómo están estas películas? No hay un nombre ahorita, esta última, que empieza con una imagen bellísima de la selva, en silencio, sigo siendo, carcarinando, ¿la han visto? Les recomiendo que la vean, es fantástico, la fuerza que tiene, ahí está la fuerza cultural, social, y extendida en el territorio de esa, de eso que parece como una minoría que nadie habla, pero que ahí hay cantidad de peruanos que están conmigo por esto acá. Nivel. Segundo, ¿qué otro sector forma parte de una república ciudadana? ¿Quiénes tiraron sus manos abajo a la dictadura militar? ¿O el paro de julio de 76? ¿Trabajadores? Sí. Dos mil trabajadores fueron despedidos. Eran los principales dirigentes sindicales. Y yo me encontré con muchísimo de ellos. Los despidieron, pero en ese momento había una nueva clase obrera, había un desarrollo metalúrgico en vivo, había actividades industriales en varias partes del país. Ese nuevo sector obrero puso un micro y pequeña empresa. Se empieza a desarrollar con fuerza esa micro y pequeña empresa, muy activa. y de ahí ha seguido creciendo. Entonces, tenemos ahora en el país un mar de micro y pequeños empresarios. El Perú, sobre todo, es un país de micro y pequeños empresarios a nivel urbano y rural. ¿Qué es creatividad, innovación, esfuerzo? Y es falso que sea el emprendedurismo en el sentido individual. Es el individuo solito que pelea contra todo. Mentira. Son vínculos sociales. Porque la mayoría tienen un familiar que le manda algo de comida y con eso están sobreviviendo. Otros que tienen una forma de mercado, hacen zapatos y le van a tapancar para vender los zapatos con sus relaciones familiares o sociales. Entonces, tienen los vínculos extendidos. o en el trabajo mismo complementan el trabajo con esas relaciones familiares y sociales. Entonces, tenemos en el país no sin miedo, más de un millón de gente que están activos. ¿Qué otro base va a tener ahí? La migración. La migración del campo de la ciudad debe ser en las décadas del 70 los jóvenes vamos al campo de la ciudad. Pues los migrantes hicieron el campo de la ciudad. En el Perú actualmente el 70% vive en ciudades y las ciudades tienden a ser núcleos urbanos poderosos. En este momento uno mira a los Andes y tenemos grandes núcleos mesopolitanos urbanos. Miremos rápidamente, tenemos Alequipa que está en la cuesta o sea que en la sierra por lo menos tenemos algunos de los pequeños en la cuesta. Tenemos Puno Puno que es una comunicación que está Cusco que está Doncai Pasco ya es una comunicación significativa tenemos más abajo está Guano pues más abajo ya está casi en la Amazonía tenemos Cazamarca y en la costa tenemos también grandes centros urbanos. Entonces ahora en el país se vive una vida urbana muy intensa y esa vida urbana genera movimientos sociales genera experiencia de organización genera reivindicaciones generando claves y eso está ahí. ¿Quién dirige esos movimientos sociales? Lo que llaman ahora la nueva clase media ¿saben quién es la nueva clase media? La nueva clase media son esos sectores que están viviendo con siete tarjetas de crédito va a dar al supermercado Uy, esta no puedo pagar con esta con esta con esta pago entonces no va pagando así o tienen televisor en su casa pero el televisor le ponen una tasa de interés que tiene que pagar cuatro televisores pero qué importa que venga a quitarse entonces el televisor debe tener unos meses eso hay una circunstancia en la cual vivimos atados al capital financiero el capital financiero no roba el día cotidiano del gente contra esa capital financiero está toda esa inmensa población y no va a dejar de ser urbana y tampoco va a aparecer sus vínculos culturales en el mundo urbano y con la comunidad en el mundo tampoco nos va a perder por eso es que las canciones y las expresiones en el mundo urbano aunque les duela a los niños de la televisión aunque pongan a avisar la jacín tratar de deformar al máximo el mundo urbano es un mundo ruralizado desde el punto de vista cultural está ahí está manifiesto y presente tercer sector cuarto sector activo la mujer la mujer en el Perú ha producido una modificación sustantiva en las relaciones de género la mujer ahora trabaja se viste como un hombre hay hombres que se viste como mujeres pero ahora la mujer tiene un rol independiente crecientemente ese cambio es un cambio sustantivo en las relaciones de poder en la sociedad como explicaba el tema del patriarcado pero es un cambio también en los grupos humanos y ese cambio exige otra manera de ver el ejercicio de la legitimidad del poder si miramos en América Latina vemos que ese cambio está ahí está Bachelet la presidenta de Chile está Dilma la presidenta de Brasil hace 40 años hubiera dicho que va a ser una mujer de presidenta no se va a poner nerviosa se le va a quemar el pastel no, no está ahí no hay ningún problema ese cambio en el grupo ya se vive activo y ese cambio apunta acá a modificaciones en el manejo del cuerpo a modificaciones en lo que es el tema del uso de la píldora a modificaciones en el tema de las relaciones intersexuales todo eso está cambiando aseveradamente para mí porque está permitiendo desarrollar mejor todos los ámbitos de la vida humana entonces tenemos ¿qué va a ser materiales? primero como decíamos a Luis de los buenos los campesinos que han tomado las tierras que tienen 5 millones de dólares que son los que alimentan al pueblo segundo los que están activos en el sistema de la pequeña y microproducción la palabra empedulismo yo prefiero a veces no usarla porque aparece por el individuo solo no existe el individuo solo es con la familia es con los amigos es con la tierra con el grupo cultural entonces ¿qué es eso? segundo sector tercero trabajadores que han dado vuelta porque en Perú nos hemos desindustrializado pero si había una masa fuerte de trabajadores y ahí están los mismos trabajadores cuarto la mujer y quinto mejor estamos en un cambio generacional en este momento por eso es importante si hay muchas escuelas de formación ustedes reformen porque ustedes son los que no son el futuro del Perú ustedes son ahora el presidente del Perú así de completo son la principal masa que deciden las elecciones son el principal grupo que puede hacer presión son los principales que pueden ganar las calles son los que tienen la posibilidad de despertar en muchos temas y plantear muchos temas como tienen que estar en la política o sea si no están en la política en el sentido positivo de la legitimidad de ejercicio de poder para una vida buena para un desarrollo de conjunto sino también en la política puede estar en el fundito puede estar cuando dama puede estar un poco chileando pero perdemos uno de los componentes fundamentales de la ciudadanía porque los comunes son muy refrescos claros y definitivos existen 14 partidos inscritos en el jurado en la parte de la historia 14 el jurado es un estudio de esos 14 3 o 4 tiene locales de 4 ciudades y después casi no existen hay 8 millones de firmas 6 millones de firmas que respaldan esos 14 partidos y son fantasmas son en el sentido estricto pollos de son franquicias de pollos o sea van ahora en esta selección de su última ha sido así ¿quién quiere ser candidato? yo tengo a caballo quien quiere ser candidato y le doy la franquicia pero una sociedad democrática requiere que haya colectivos que disputan y digan bueno ¿qué más conveniente para el Perú ahora? ¿cuál es el problema principal del Perú? vamos a permitir que el régimen fujimorista que fue derrotado por la población por el ascenso democrático fue derrotado el fujimorismo ustedes tienen que leer bien todos los los estudios fujimoricos porque el fujimorismo pretende regresar al poder y aparece como que no tuvieras que ver con Montecino si uno no tiene que ver el primer libro de Montecino dice Keiko entonces era la sobrina de Montecino su estudio fue la financiación por Montecino o sea era una dupla que manejaba el poder era un mismo esquema el poder con ese esquema el poder asociado al narcotráfico pretende llegar al poder estamos en esa batalla entonces eso es lo que nos presenta Jesús Héctor ¿qué más tienen? tienen pues a Alan García Alan García es un nuevo tan corosal que él daba los matrimuntos hablando con Dios dice en el debate en el Congreso y le dije que de seguro se estaba mirando en el espejo cuando llegó a esa plaza porque él se cree que él es Dios bueno es un régimen de corrupción una corrupción que hay apristas además yo conozco varios apristas de base que creen en la idea de la torre hay apristas buena gente hay apristas que tienen una idea continental latinoamericana que sí que allá pero ¿qué es el núcleo de la apra? que es García y su carnal ¿saben quién es el carnal de García? ¿quién? Mantilla Mantilla es el héroe civil dentro de la fila de partidos apristas es el que sacrificó por salvar a Alan y es el que tiene el poder de poner los cargos de la gente en el tribunal constitucional por eso la foto de Mantilla por López Menezes y ponemos en el tribunal constitucional Mantilla es el que guardó la plata de Alan afuera igual que tiene la plata de Alan también tiene todo eso Mantilla Mantilla es un poder activo que es el mundo el resto son ahí figuras que hay en la instancia y el LAPA ¿qué representa? ahora representa su expresión más clara ¿saben quién ha organizado los sindicatos del continente civil de sicarios? para aniquilar a los dirigentes verdaderos del continente civil Alan García de palacio de gobierno y esos que por lo cual se organizó los sindicatos están presos por asesinos esa es la expresión de LAPA y él dice quiere ofrecer a los grupos del gran capital financiero como el que puede imponerse como sea así como en Bagua se impuso como sea puede imponerse como sea ¿qué otra más fuerza política y qué otra expresión hay? los medios de comunicación bueno antes de me estoy olvidando una de tres partidos el partido de los jóvenes el color fucsia de sube 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 o sea el partido de las redes es impresionante o sea norteamericano que no quiso renunciar lo que no quiere pagar impuestos el más grande es lo vista yo lo denuncié por lo vista porque hizo desvió ilegalmente el gas de camiseta que debe ser el mercado interno lo delió para exportar yo lo denuncié y le dije que era lo vista usted me hizo un anuncio de cuatro policías yo no estuve cuatro años en los cuales él me pedía que le pagara un millón de soles y yo bueno como soy docente universitario y de 40 años no se tiene la descuenta le gané la corte supremo pero no dijo ninguna cosa el otro no se tiene lo vista porque era una actividad que estaba haciendo el chiquito él es el gran lo vista de la gente que está exportando el gas de camiseta actualmente es el gran lo vista que está apareciendo acuña no todavía no está hablando de acuña después de hablar de su grupo tampoco no tiene que ver con la reforma de la revista ¿quién está ahí? lo que pasa es que no aparece compartido usted no lo ve compartido ¿saben por qué? ¿quién maneja el 80% de los medios de prensa que usted no quién es el que le pone páginas para que tire piedras cuando tiene que tirar piedras ese casi genio de la humanidad ese Einstein revivido y que nadie lo quiera reconocer que sería más claro que alguien bueno el comercio con una decisión política no por razones económicas una decisión política el comercio es una es una evaluación que coincide con la mía la gente lo que pasa ¿cuál es? que en el Perú hay un casillero vacío en la expresión política hay una crisis actual hay una crisis en la derecha y hay una crisis en la izquierda pero hay un casillero vacío humana abandonó la gran transformación dejó de lado eso no ha hecho los cambios pero el pueblo votó por cambios en 2001 el pueblo echó abajo a la dictadura y volvió votó por cambios en 2001 dobleo no los hizo votó por cambios en 2006 dobleo no los hizo votó por cambios y por una transformación con igual a la cabeza igual a por gabinete el hermano empezó a hacerlo luego se chocó y dejó los cambios pero el pueblo sigue queriendo cambios esa base de la república sigue queriendo cambios entonces el comercio es el que más hábilmente en la derecha de hecho oye señores vean el peligro el peligro es que aquí hay un vacío político que puede ser ináforo no podemos permitirlo entonces han construido un control mediático para impedir entonces si ustedes hacen un esquema de análisis en los momentos claves sobre los últimos días de la campaña del plural de Susana Villarreal el comercio toda la prensa mediática tiene una sola voz una sola voz lo repiten todos hasta lo que se llama de la derecha no dura la derecha democrática la derecha liberal todo esto repite en el final un año más continuo entonces tenemos ahora en el país un partido político yo de broma digo que la señora Marta Mayer es la gran jefa de propaganda de la guerra y es el nuevo partido que la guerra es el jefe de propaganda de Hitler ella más o menos hace poco dijo que si Chupa Camaro existiera de verdad Guadiria le hubiera llamado Chupa Maus o que ella quede en Mickey Mouse a ese nivel llega su inteligencia entonces es una manera de intentar debilitar y aplastar el sentimiento de la nación de Páquen entonces estamos enfrentando a una crisis política de la derecha que al mismo tiempo ha acrecentado su control económico y con esto voy a terminar no sé cuándo tiempo me queda ¿me voy a seguir un lugar? ¿quién era de la tabla? ¿quién era? la derecha así como las guases materiales de la República de la ciudad la derecha también ha cambiado ¿en qué sentido ha cambiado? por ejemplo ¿cuál es una de las industrias que más utilidades hay en el Perú? minería pero como en minería hay grupos extranjeros ahí se combinan entre propiedades de grupos extranjeros y propiedades nacionales pero para nacionales para el capital nacional ¿saben cuál es? la pesca la pesca la pesca la pesca está controlada por 4 o 5 euros ahora entraron recién los chinos que la han comprado o a un grupo nacional la han comprado pero la pesca ¿qué hace? la pesca agarra la anchoveta que ahí abunda en el mar la saca dice que es para consumir un mar y no paga 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 se la llevan gratis y es fácil y eso ¿cuál es la luz? ¿no? ¿la luz? ¿para el mano de la economía? claro bueno los concorrosos vinían antes una buquefactoría ahora los que vienen son japoneses que se llevan la costa varias internacionales pero nacionales lo que hay es este este gran monopolio de la pesca pero ¿qué otro grupo económico hay importante en ese tiempo? el grupo de los bancos la AFP ¿saben cuál es la singularidad del actual proceso del neoliberalismo? hay un teórico que se llama David Harvey es un desarrollo que también en mi libro pero siquiera puede buscarse el libro de David Harvey que se llama acumulación por desposición esto es el capitalismo para acumular para tener mayor globalía mayor posibilidad de renta y de ganancia lo que hace es desarrolla la maquinaria y la fuerza productiva eso es lo que hacía el capitalismo cuando pasa de ser mercantil a ser industrial pero cuando el capitalismo industrial pasa a ser financiero ¿qué no le interesa mucho el base productiva? le interesa que el dinero haga dinero entonces en el Perú ¿cómo hace el dinero? el dinero hace dinero por lo que van al banco y están sacando su platita del cajero todo está casi mentalizado y la tasa de interés solamente por sacar un papelito por un mercado si uno suma todo lo que va saliendo estamos a los bancos lo estamos hace rato o la gente que está en las AFP este es uno de las AFP ¿qué es significado? hay cuatro AFP a los cuales hemos venido en el futuro o sea los AFP se calcula que tienen promedio para vivir hasta los 120 años uno está pagando como si fuera a vivir 120 años uno se muere y ya se quedaron con la plata o sea esa es la manera de acumular vía los créditos bancarios con la plata de interés vía las tarjetas de crédito vía las pensiones vía los servicios públicos o los servicios privados todos pagamos esa forma de acumulación también está en un pequeño entonces en el país estamos en una sociedad altamente polarizada y esos grupos económicos no tienen futuro están en un problema estructural respecto al hacer Perón si tuvieran posibilidades económicas y el mundo sería distinto de repente ¿cuál era su apuesta de estos grupos económicos y políticos? ¿cuál era su apuesta de esta república plutocrática? ¿cuál era su apuesta? su apuesta es que Estados Unidos iba a ser el reino molecular cuando cae la luna soviética y cae el mundo de Berlín y saca el mundo de Berlín Estados Unidos dice se acabó el mundo ahora el único imperio que queda es el imperio de los americanos o sea todos van a entender el mundo y en particular Estados Unidos tiene una ventaja Estados Unidos puede emitir monedas sin tener respaldo de bordo o sea que toda moneda tiene un respaldo de bordo o sea cualquiera teóricamente podría ir con la moneda y decir yo quiero que le den sin correspondiente de bordo y el Estado tendría que tener la garantía de bordo Estados Unidos por ley está autorizado a emitir monedas sin respaldo y esa moneda está en todo el mundo porque son las plusvalías están en todo el mundo entonces las monedas circulan y los bancos internacionales incluso los multilestrales funcionan con esa moneda entonces ¿qué hace Estados Unidos? ¿en qué reposa el poder de la moneda norteamericana? es la intervención militar si alguien se porta mal me invade punto y se acabó y así ha invadido varias países del mundo pero eso que era la idea llevó incluso a una profecía acabado el comunismo tenemos la era eterna del capitalismo y la vida y eso lo observó un señor que dijo ahora nosotros somos los únicos que vamos a tener en la historia fue la profecía más corta de la humanidad no duró 10 años y ahora saben lo que tenemos en el mundo ese intento de Estados Unidos de decir nosotros somos ahora el único poder que queda vamos a dominar Europa nuestro patro trasero es América Latina no se mueve nada que lo demandan las dictaduras militares todo eso que decía Estados Unidos invadía Irak y hacía todo por el mundo ahora Estados Unidos está en lo que llaman los científicos sociales un momento de cambio en la centralidad del sistema mundo el sistema mundo es internacional en ese sistema mundo de todos los países la centralidad donde está la dinámica económica más activa se ha desplazado de Estados Unidos a China y no solo porque los chinos producen más sino porque los chinos ya primero copiaron y ahora producen inteligencia productiva producen innovaciones producen el trepanda producen innovaciones en la electrónica los chinos se han desplazado y los chinos ya se reconoce que va a ser la fuerza económica de este incendio y en este momento Estados Unidos y China está en una paridad internacional y no solamente entre ellos dos en todo el mundo se ha producido lo que se llama la multipolaridad esto es Europa se ha juntado para enfrentar esa carga mundial América Latina parece como el gran continente que tiene el agua dulce tiene la Amazonía tiene la principal reserva de minerales tiene reserva de pesca está en una zona de paz aquí no hay guerra en muchas partes del mundo entonces América Latina aparece en su unidad como un gran poder civilizatorio y el Perú está costadito está ahí somos parte de América Latina en ese momento de multipolaridad Düssel dice que ese es el encuentro de civilizaciones no estamos solamente en un encuentro de economías las civilizaciones nos estamos reconociendo a todas como humanas y estamos intercambiando en ese momento es que el Perú tiene que hacer frente al desafío que tiene los la oligarquía novista del Perú está descolocada en ese momento tan descolocada está que cuando humana la vez pasada era candidato en el 2006 dijeron Chávez va a meterse Chávez el 2011 no resultó eso porque ya se habían instalado varios gobiernos progresistas en toda América Latina entonces hay una ola de América Latina y ahora que decían que iba a desaparecer que era estornudo de un día que ya iba a desaparecer ¿quiénes gobiernan en América Latina? Bachelet en Chile es el Partido Socialista que Bachelet ha planteado expresamente entramos en una nueva etapa post-pitochet se acabó el pitochetismo vamos a cambiar la Constitución vamos a darle derechos a todos los jóvenes vamos a cambiar la manera que se realiza la política en Chile y vamos a hacer que los ricos paguen más impuestos para financiar la reforma de la Argentina hay un cambio fundamental en Brasil quisieron tumbarse la DIMA en una nueva elección en Uruguay mañana creo Tabaré Vázquez va a barrer el Frente Alto vuelve a ganar en Uruguay en Venezuela quisieron tumbarse a lo Maduro y Maduro está ahí hay problemas el precio del petróleo que afecta a todo el mundo pero Maduro está ahí no se olvidaba en Bolivia Evo Morales ha ido de lejos Evo Morales que decía que a mí me va a durar 15 días Evo Morales ahora antes por decisiones políticas estratégicas Bolivia exportaba gas y se lo vendía a Brasil Evo Morales dijo un momento se lo estoy vendiendo a 3 dólares 4 dólares en el precio mundial está 10 dólares me tienen que pagar eso un sector de más los bolivianos trató de entusiasmar a los brasileños para separarse a la cruz y dividir Bolivia y Lula que estaba en el poder dijo no Evo Lipata somos hermanos los bolivianos somos hermanos y si tenemos que pagar más pagaremos más pues porque así es el mercado porque es el precio internacional entonces ¿qué ha pasado? que ahora Bolivia antes recibía 500 millones de dólares por la renta de gas ahora recibe 5 mil millones de dólares y como no tienen ahí el gordobago que se tira la plata no tienen un presidente de verdad lo que han hecho es que tienen dos plantas petroquímicas en camino ha desarrollado toda la conexión domiciliaria de gas en las principales ciudades ha integrado todo Bolivia junto a este carretero tiene programas sociales efectivos de los jóvenes de los niños y que caminan de verdad los programas sociales y en Santa Cruz que están los enemigos han tenido casi 70% de votos de respaldo y la clase media boliviana que es una clase media asustada ahora es seguidora de Evo Morales a muerte y ha consolidado la unidad de la nación en una auténtica revolución indígena pero no es fluyente no para pisotear y matar al resto sino incluyendo a todos en la nación es espectacular la fuerza boliviana inclusive ahora está planteando hacer un ferrocarril que une al sur del Perú con Bolivia con Brasil está en Jalipolín excelente y está conversando con unos bolivianos y los brasileños y los chinos al respecto es algo interesantísimo son cambios fundamentales en esos cambios esta plutocracia lobistas que tenemos en el Perú que nos esconde todo eso el Frente Farabundo Martín ganó ganó y ha vuelto a ganar en El Salvador en Nicaragua están haciendo un canal interoceánico que va a cambiar la historia de Centroamérica y tienen una consolidación del 70% de respaldo a la Nación Salimista entonces en América Latina esos no son cambios de ya bien hay que pasar el resfriado no son cambios estructurales en América Latina el Perú estamos con la época de hace cuando nos se despedizaron o sea aquí estaba el de la Olla Bascar aquí estaba los últimos aquí estaba desde aquí querían impedir que se independice América aquí quisieron matar a Bolívar quisieron impedir que Bolívar triunfara sobre los españoles los dos primeros presidente del Perú se lo cuento en mi libro también los primeros presidente del Perú ¿saben quién fueron? dos traidores ¿saben cómo se llama la sede del Ministerio de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad Torretaña ¿saben quién fue Torretaña? un presidente traidor que se pasó a los españoles murieron de lado los españoles no porque los españoles los mataron sino porque se pasaron para allá y uno de ellos fue fusilado en la plaza de armas por traidor no directamente el presidente sino su lugar teniente eso lo cuenta basado entonces aquí tenemos a un sector de la de esta plutocracia lo que es plutocracia es un grupo de poder económico desquiciado que quiere acumular como sea que está temeroso está asustado este grupo sabe sabe que ellos no resisten estos cambios y sabe que hay sectores del propio empresariado que quieren que haya cambios porque no han trabajado para ellos los empresarios nacionales por ejemplo que exportan ahorita les acaban de dar un golpe en la cabeza entonces en esas condiciones y con esto ya termino de verdad estamos pues ante dos repúblicas o sea les he contado dos repúblicas en una sola nación no se trata de dos naciones no se trata de que hay que sacar del Perú o hay que declarar fuera de la patria no no son dos estructuras de poder la república de los ciudadanos que no es una aspiración intelectual que no es un discurso de declamación no son palabras bonitas son bases materiales son movimientos sociales son actividades son multitudes el gran problema de la república de los ciudadanos es que políticamente está desorganizada ese es el primer problema que tenemos o sea en esta coyuntura que la derecha de la política se quiere regresar con todo el poder que ya capturó el mecanismo del estado y le falta ganar las próximas elecciones en eso se va a traer ese vacío político en las fuerzas populares bien dicen los teóricos que las fuerzas populares es otra característica que hay que reconocer en la izquierda los sujetos históricos no son unas clases sociales bendecidas por Dios o por algún líder o sea no hay un rol salvador de los que sucedan no es verdad que la clase obrera es un rol salvador es un error es una fuerza social motriz fundamental pero la idea que sea consustancial a la clase obrera es una acción yo recuerdo a unos amigos obreros hace que nos estábamos con esas teorías en los años 70 que enamoraban a la chica y decían que soy obrero que tienes que enamorarse de un obrero que es una clase bendecida bueno pero esa es una cosa de manera de pero eso no quiere decir que la clase obrera no sea poderosa es una clase dirigente básica en el Perú porque hay democracia todavía en el cierto nivel porque hay una federación de constitución civil a la cual le han matado más de 15 dirigentes y sigue firme peleando por su pliego reclamos y luchando si no necesitaría la CGTP no habría esa fuerza esa columna social y vertebrada pero lo que nos falta son cosas comunes aquí tuvimos posibilidades ciertamente y quiero contarles tres no más momentos donde pudimos haber mirado el poder la fuerza de izquierda un primer momento fue cuando se daba el paro nacional el paro nacional de 77 fue un paro fabuloso porque el gobierno ya había entrado Morales Bermúdez había empezado el retroceso entonces toda la fuerza que democratizó la dictadura militar democratizó la dictadura por más que era una dictadura porque se saltaron la fuerza social y se saltaron los campesinos trabajadores los pueblos los migrantes esa fuerza me dio a hacer paro me hizo un paro con el sindicato yo ese día fui con mi tipo de seguridad no vamos a renunciar en el sitio y creo que en la parte de la radio se hizo un paro los sindicatos estaban más contentos también se han tirado un paro pero estamos equivocados profundamente equivocados años después un tiempo después me encuentro con uno de los militares que habían estado en el poder que a las 11 de la mañana había dicho triunfo la insolación Lima está controlada no hay acceso a Lima están paralizados los principales de la ciudad de Perú vamos a buscar los líderes de la insolación para ser un co-gobierno o sea hubiéramos podido plantear elecciones adelantadas hubiéramos podido plantear un gobierno de transición no estaba en nuestra cabeza en nuestra cabeza todavía estaba muy automática muy automática nos faltaba más experiencia política estaba muy popular en el Perú pero es muy claro este se lo pasó un 19 era la primera fatiga de mentira en Bolivia un J.J. Torres que fue un militar y su gobierno de esa característica hubiera podido darse en el Perú también se lo pasó todo esto luego viene la elección de la constituyente las fuerzas de izquierdas dispersas tienen la primera mayoría usted se plantea vamos a la elección de los 80 y se sigue el gran candidato a la unidad de todas las fuerzas si sumábamos la fuerza de la votación alunional de una izquierda que estaba deportada en Argentina y venían acá triunfantes a entregarse a la salud del constituyente en ese momento teníamos como usted dice tenemos una excelente posibilidad pero bueno ahí falta las decisiones y al final se polariza porque algunos plantean un gobierno sin general y patrón en un momento donde los generales venasquistas habían formado un partido político que se llamaba un partido socialista de los bolsonarios que reivindicaba y que reivindicaba Tupacamar y que reivindicaba las reformas y que era un variado y con lo cual después formamos Izquierda Unida o sea faltó unos meses y la formamos ahí también y luego viene la campaña de Barrantes con Barrantes de campaña entendían las condiciones y además Izquierda Unida una elección que hubo ganó en municipios un componente de base popular inmenso una ciudadanía que se incorporó a Izquierda Unida Izquierda Unida de no haber sido un solo partido con su corriente y su potencia como lo es ahora enfrentar con Uruguay o el grupo que esté en Brasil con ganó el sectarismo en los grupos y ahí todo cometió un grave esa fuerza entonces esa fuerza en el momento que ya fracasa el gobierno de la izquierda la izquierda aparece y la gente se disminuye la izquierda y se va a la antipodita y Sendero Dominoso había desatado una guerra ¿saben quién dejó los primeros blancos a Sendero Dominoso? uno dirá los terratenientes casi no había terratenientes que se hubiera en el Estado los primeros blancos eran los que se ponían a Sendero Dominoso entre ellos los dirigentes sindicales Izquierda entre ellos los intelectuales de izquierda aunque la concepción de Sendero era una concepción que había un libro ambiental de Sendero había un señor que se había declarado que era el presidente de Perú no lo había elegido nadie ni siquiera su comité central él solita era el presidente Gonzalo cuya novedad era que él aportaba la teoría de Marx Tengel Tengel Stalin y Mao él aportaba la administración del partido la justificación del terror como la administración de la constitución de clase eso no no tiene ninguna escrita de Marx de él ningún marxista al mundo eso está escrito de los anarquistas o de los chistes y su grupo era una secta de ese tipo ciertamente lo que hizo el Estado fue una respuesta de una guerra colonial el Estado hizo una guerra de exterminio de las convocaciones es una guerra colonial y por eso toda la masacre que ocasionó la respuesta del Estado que Uruguay en ese contexto la izquierda entonces ahora cuando te da en detalle en la última elección ya se hace una alianza de la izquierda con Humana y hay una cosa que la derecha nunca le va a poner a Humana el haber encabezado un programa de cambios un programa de transformación de cambios sustantivos en el país que no hay ganado por la vida de la legislatura y de la democracia por eso el día que termine su gobierno la derecha no va a ser presa Humana de todas maneras Humana ha traicionado el programa de la democracia lo ha dejado de lado le ha dado el poder a los grupos económicos y le va a dar todo lo que pueda contar de salvarse pero la derecha no le va a permitir o no puede permitir que exista así un tocado alguien que ganó las elecciones porque lo que se viene es justamente esa posibilidad hay un espacio vacío en el escenario político ese espacio vacío lo puede y lo debe y dar un amplio movimiento popular que es la manera con la política cómo construirlo cómo hacerlo Nicolás pero esos son los retos que tenemos por ahora como nación nuestro desafío como nación tiene periodos bien cortos para retos inmensos no solamente retos políticos sino que yo creo que uno de los retos fundamentales es que uno de los componentes de la nación que es este bono joven esta población jurídica entre a la política asuma la política sea actor político se forme en la política asuma la legitimidad de la lucha política y participe con toda fuerza con toda convicción y agarrar el cauce para estas transformaciones y sus objetivas no soy de los pesimistas que dicen que no va a pasar yo creo que va a pasar algo sustantivo si la derecha termina ganando las elecciones va a ser tan burdo de su gobierno que va a caer de alguna forma frente a una resistencia popular masiva y muestra pero ya no va a ser de una forma organizada no va a ser de una forma organizada porque eso va a estar desorganizada ahora hay contratos laborales hay redes de subcontractación pero va a ser un movimiento popular para que sea un dictado de derechos ciudadanos y esos derechos la gente no se los va a dejar a pasar entonces es importante formar un movimiento político impulsar un movimiento como el que está Ciudadanos por el cambio para poder canalizar esa fuerza hacia la República de Ciudadanos que es un horizonte de largo plazo es de largo plazo por la mitad de largo plazo pero con responsabilidades políticas de muy corto plazo con una batalla electoral que se avecina consolidamos una fuerza que abra cursos o cambios o la gente va a intentar decir que ellos quedan como los nuevos virreyes que gobiernan América Latina contra toda América Latina y a favor de un imperio mundo que esté en decadencia frente a eso tenemos la posibilidad de más bien de incorporar el Perú a América Latina de incorporar el Perú al nuevo sistema mutuo de emergencia que es un diverso centro de poder y que todo este sistema multipolar nos permite el nuevo campo para hacer esas experiencias bueno, yo les agradezco su paciencia y espero que sigan yo lamentablemente he estado anoche toda la noche en el debate por supuesto hemos terminado la madrugada me he venido y no voy a descansar en el permiso de hacer ah, si hubiera alguna pregunta si, para seguir la programación que se me ha ido aplausos 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 la madrugada a la madrugada